De los hermanos Grimm, el cuento se titula Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que es el miedo. Un labrador tenía dos hijos, el mayor de los cuales era muy listo y entendido y sabía muy bien a qué atenerse en todo. Pero el menor era tonto y no entendía ni aprendía nada y cuando le venían las gentes decían Trabajo tiene su padre con él. Cuando había algo que hacer tenían siempre que mandárselo al mayor pero si su padre le mandaba algo siendo de noche o le enviaba al oscurecer cerca del cementerio o siendo ya oscuro el camino o cualquier otro lugar sombrío le contestaba siempre Oh no padre, yo no voy allí, tengo miedo. Pues era muy miedoso. Si por la noche referían algún cuento alrededor de la lumbe en particular si era de espectros y fantasmas decían todos los que le oían ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero el menor que estaba en un rincón escuchándolos no podía comprender lo que querían decir. Siempre dicen miedo, miedo. Yo no sé lo que es el miedo. Ese debe haber sido algún oficio del que yo no entiendo una palabra. Mas un día le dijo su padre Oye tú, el que está allí en el rincón ya eres hombre y tienes fuerzas suficientes para ayudar bastante para aprender algo que ganarte en la vida. Bien, ¿ves cuánto trabaja tu hermano? Pero tú no haces más que perder el tiempo. Ay padre, le contestó. Yo aprendería algo de buena gana y sobre todo quisiera aprender lo que es miedo pues de lo contrario no quiero saber nada. Su hermano mayor se echó a reír al oírlo y dijo para sí, Dios mío ¡Qué tonto es mi hermano! Nunca llegará a ganarse el sustento. Su padre suspiró y le contestó Ya sabrás lo que es el miedo mas no por eso te ganarás la vida. Poco después fue el sacristán de visita y le refirió el padre lo que pasaba diciéndole como su hijo menor se daba tan mala baña para todo y que no sabía ni aprendía nada. ¿Podréis creer que cuando le he preguntado si quería aprender algo para ganarse su vida me contestó que solo quería saber lo que es el miedo? Si no es más que eso, le respondió el sacristán yo se lo enseñaré envíadmelo a mi casa y no tardará en saberlo. El padre se alegró mucho pues pensó entre sí ahora quedará un poco menos orgulloso. El sacristán se lo llevó a su casa para enviarlo a tocar las campanas. A los dos días se despertó a la medianoche lo mandó a levantarse, subir al campanario y tocar las campanas. Ahora sabrás lo que es el miedo dijo para sí. Salió tras él y cuando el joven estaba en lo alto del campanario e iba a tomar la cuerda de la campana se puso en medio de la escalera frente a la puerta envuelto en una sábana blanca. ¿Quién está ahí? Preguntó el joven pero el fantasma no contestó ni se movió. Responde o te hago volver por donde has venido tú no tienes nada que hacer aquí a estas horas de la noche. Pero el sacristán disfrazado de fantasma continuó inmóvil para que el joven creyese que era un espectro. El joven le preguntó por segunda vez ¿Quién eres? Habla si eres un hombre honrado si no te hago rodar por la escalera hacia abajo. El sacristán creyó que no haría lo que decía y estuvo sin respirar como si fuese de piedra. Entonces le preguntó el joven por tercera vez y como estaba ya incomodado dio un salto y echó a rodar al espectro por la escalera abajo de modo que rodó diez escalones y fue a parar a un rincón. Enseguida tocó las campanadas y se fue a su casa. Se acostó sin decir una palabra y se durmió. La mujer del sacristán esperó un largo rato a su marido que no volvía. Llena entonces de temores llamó al joven y le preguntó ¿No sabes dónde se ha quedado mi marido? ¿Ha subido a la torre detrás de ti? No contestó el joven pero allí había uno en la escalera frente a la puerta y como no ha querido decirme palabra ni marcharse he creído que iba a burlarse de mí y lo tiré por la escalera hacia abajo id allí y veréis si es él pues lo sentiría. La mujer fue corriendo y halló a su marido que estaba en un rincón y se quejaba porque tenía una pierna rota. Se lo llevó enseguida a su casa y fue corriendo a la del padre del joven. Vuestro hijo exclamó me ha causado una desgracia muy grande ha tirado a mi marido por las escaleras y le ha roto una pierna ese es el pago que nos ha dado el bribón. Su padre se asustó fue corriendo y llamó al joven ¿Qué mal pensamiento te ha dado para hacer esta picardía? Padre le contestó escuchadme pues estoy y soy inocente era de noche y estaba allí como un alma del otro mundo ignoraba quién era y le he mandado tres veces hablar o marcharse. ¡Ja! replicó el padre solo me ocasionas disgustos vete de mi presencia no quiero volver a verte más bien padre con mucho gusto pero esperad a que sea de día yo iré y sabré lo que es el miedo así aprenderé un oficio con que poderme mantener aprende lo que quieras le dijo su padre todo me es indiferente ahí tienes cinco duros para que no te falte por ahora que comer márchate y no digas a nadie de dónde eres ni quién es tu padre para que no tenga que avergonzarme de ti bien padre haré lo que quieras no tengáis cuidado de mí como era ya de día se quedó el joven con sus cinco duros en el bolsillo y echó a andar por el camino real diciendo constantemente ¿quién me enseña lo que es el miedo? ¿quién me enseña lo que es el miedo? entonces encontró un hombre que oyó las palabras que venía diciendo el joven para sí y cuando se hubieron alejado un poco hacia un sitio que se veía una horca le dijo mira allí hay siete pobres a los que por sus muchos pecados han echado de la tierra y no quieren recibir en el cielo por eso ves que están aprendiendo a volar ponte debajo de ellos espera que sea de noche y sabrás lo que es el miedo si no es más que eso dijo el joven lo haré con facilidad pero no dejes de enseñarme lo que es miedo y te daré mis cinco duros vuelve a verme por la mañana temprano entonces fue el joven a donde estaba la horca se puso debajo y esperó a que fuera de noche y como tenía frío encendió lumbre pero a medianoche era el aire tan frío que no le servía de nada de lumbre y como el aire hacía moverse a los cadáveres y chocar entre sí creyó que teniendo frío él que estaba al lado del fuego mucho más debían tener los que estaban más lejos por lo que procuraban reunirse para calentarse y como era muy compasivo tomó la escalera subió los descolvó uno tras otro hasta que bajó a los siete enseguida puso más leña en el fuego sopló y los colocó alrededor para que se pudieran calentar pero como no se movían y la lumbre no hacía ningún efecto en sus cuerpos les dijo mirad lo que hacéis porque si no vuelvo a colgaros pero los muertos no le oían callaban y continuaban sin hacer movimiento alguno incomodado les dijo entonces ya que no queréis hacerme caso después que me he propuesto a ayudaros no quiero que os calentéis más y los volvió a colgar uno tras otro entonces se echó al lado del fuego y se durmió y a la mañana siguiente cuando vino el hombre quería que le diese los cinco duros pues le dijo ahora ya sabrás lo que es el miedo no respondió porque he de saberlo los que están ahí arriba tienen la boca bien cerrada y son tan tontos que no quieren ni aún calentarse entonces vio el hombre que no estaba el dinero para él y se marchó diciendo con este no me ha ido muy bien el joven continuó su camino y comenzó otra vez a decir quien me enseña lo que es miedo quien me enseña lo que es miedo oyéndolo un carretero que iba atrás él le preguntó quien eres no lo sé le contestó el joven de donde eres continuó preguntándole el carretero tampoco lo sé quien es tu padre no puedo decirlo y en que vas pensando ah respondió el joven quisiera encontrarme con alguien que me enseñe lo que es el miedo pero nadie quiere enseñármelo no digas tonterías replicó el carretero ven conmigo ven conmigo y veré si puedo conseguirlo el joven continuó caminando con el carretero y por la noche llegaron a una posada donde determinaron quedarse pero apenas llegó a la puerta comenzó a decir en voz alta quien me enseña lo que es el miedo quien me enseña lo que es el miedo el posadero al oírlo se echó a reír diciendo si quieres saberlo aquí se te presentará una buena ocasión calla le dijo la posadera muchos temerarios han perdido ya la vida y sería lástima que esos hermosos ojos no volvieran a ver la luz otra vez pero el joven le contestó aunque me sucediera otra cosa peor quisiera saberlo pues ese es el motivo de mi viaje no dejó descansar a nadie en la posada hasta que le dijeron que no lejos de allí había un castillo arruinado donde podría saber lo que era el miedo con solo pasar en él tres noches el rey había ofrecido por mujer a su hija que era la doncella más hermosa que había visto el sol al que quisiese hacer la prueba en el castillo había grandes tesoros ocultos y estaban guardados y custodiados por los malos espíritus los cuales se descubrían entonces y eran suficientes para hacer rico a un pobre a la mañana siguiente se presentó el joven al rey diciéndole que si se lo permitía pasaría tres noches en el castillo arruinado el rey lo miró y como le agradó le dijo puedes llevar contigo tres cosas con tal que no tengan vida para quedarte en el castillo el joven le contestó bueno pues bien concededme llevar leña para hacer lumbre un torno y un tajo con su cuchilla el rey le dio todo lo que había pedido en cuanto fue de noche entró el joven en el castillo encendió en la sala un hermoso fuego puso al lado el tajo con el cuchillo y se sentó en el torno si me enseñaran lo que es miedo dijo pero aquí tampoco lo aprenderé hacia la medianoche se puso a atizar el fuego y cuando estaba soplando oyó de repente decir en un rincón miau miau frío tenemos locos exclamó por qué gritáis si tenéis frío venid sentaos a la lumbre y calentaos y apenas hubo dicho esto vio dos hermosos gatos negros que se pusieron a su lado y le miraban con sus ojos de fuego al poco rato en cuanto se hubieron calentado dijeron camarada quieres jugar con nosotros a las cartas por qué no les contestó pero enseñadme primero las patas entonces extendieron sus manos jaja les dijo que uñas tan largas tenéis aguardad a que os las corte primero entonces los tomó por los pies los puso en el tajo los aseguró bien por las patas ya os he visto las uñas les dijo ahora no tengo ganas de jugar los mató y los tiró al agua pero a poco de haberlos tirado iba a sentarse a la lumbre cuando salieron de todos los rincones y rendijas una multitud de gatos y perros negros con cadenas de fuego y eran tantos en número que no se podían contar gritaban horriblemente rodeaban la lumbre tiraban de él y le querían arañar los miró un rato con mayor tranquilidad y así se incomodó tomó su cuchillo exclamando marchaos canallas y se dirigió hacia uno de ellos una parte escapó la otra la mató y la otra la echó al estanque en cuanto concluyó su tarea se puso a soplar la lumbre y volvió a calentarse y apenas estuvo sentado comenzaron a cerrarsele los ojos y tuvo ganas de dormir miró a su alrededor y vio en un rincón una hermosa cama me vine muy bien dijo y se echó en ella pero cuando iban a cerrarsele los ojos comenzó a andar la cama por sí misma y a dar vueltas alrededor del cuarto tanto mejor dijo tanto mejor y la cama continuó corriendo por los suelos y escaleras como si tiraran de ella seis caballos mas de repente cayó quedándose él debajo y sintiendo un peso como si tuviera una montaña encima pero levantó las colchas y almohadas y se puso en pie diciendo no tengo ganas de andar se sentó junto al fuego y se durmió hasta el otro día el rey vino a la mañana siguiente y como le vio caído en el suelo creyó que los espectros habían dado fin con él y que estaba muerto entonces dijo que lástima de hombre tan buen mozo el joven al oírle se levantó y le contestó aún no hay por qué tenerme lástima el rey admirado le preguntó cómo le había ido muy bien le respondió ya he pasado una noche las otras dos vendrán y pasarán también cuando volvió a la casa le miró asombrado el posadero temía dijo no volverte a ver vivo ¿sabes ya lo que es miedo? no contestó todo es inútil si no hay alguien que quiera enseñármelo no lo conoceré a la segunda noche fue de nuevo al castillo se sentó a la lumbre y comenzó su vieja canción ¿quién me enseña lo que es el miedo? a la medianoche comenzaron a oírse ruidos golpes primeros débiles después más fuertes y por último cayó la chimenea con mucho ruido la mitad de un hombre salía de ella quedándose delante de él hola exclamó todavía falta el otro medio esto es muy poco entonces comenzó el ruido de nuevo parecía que tronaba y se venía el castillo abajo y cayó la otra mitad del cuerpo espera le dijo encenderé un poco el fuego apenas hubo concluido y miró a su alrededor vio que se habían unido las dos partes y que un hombre muy horrible se había sentado en su puesto nosotros no hemos apostado dijo el joven el banco es mío el hombre no le quiso dejar sentar pero el joven le levantó con todas sus fuerzas y se puso de nuevo en su lugar entonces cayeron otros hombres uno después de otro que tomaron nueve huesos dos calaveras y se pusieron a jugar a los bolos el joven alegrándose les dijo puedo hacer la partida si si tienes dinero tengo y bastante contestó pero vuestras bolas no son bien redondas entonces tomó una calavera la puso en el torno y la redondeó así están mejor les dijo ahora vamos jugó con ellos y perdió algún dinero más en cuanto dieron las doce todo desapareció de sus ojos se echó y durmió con la mayor tranquilidad a la mañana siguiente fue el rey a informarse como lo has pasado le preguntó he jugado y perdido un par de pesetas contestó no has tenido miedo por el contrario me he divertido mucho ojalá supiera ya lo que es el miedo a la tercera noche se sentó de nuevo en su banco y dijo incomodado cuando sabré lo que es el miedo en cuanto comenzó a hacerse tarde se le presentaron seis hombres muy altos que traían una caja de muertos y les dijo este es de seguro mi primo que ha muerto hace un par de días hizo señal con la mano y dijo ven primito ven pusieron el ataúd en el suelo se acercó a él y levantó la tapa había un cadáver le tentó la cara pero estaba fría como el hielo espera dijo te calentaré un poco fue al fuego calentó su mano se la puso en el rostro pero el muerto permaneció frío entonces le tomó en brazos le llevó hasta la lumbre le puso encima de sí y le frotó los brazos para que la sangre se le pusiese de nuevo en movimiento como no conseguía nada se le ocurrió de pronto si me meto con él en la cama se calentará se llevó el muerto a la cama lo tapó y se echó a su lado al poco tiempo el muerto caliente comenzó a moverse entonces dijo el joven mira hermanito ya te he calentado pero el muerto se levantó diciendo ahora quiero estrangularte hola le contestó son esas las gracias que me das pronto volverás a tu caja lo tomó lo metió dentro de ella y cerró entonces volvieron los seis hombres y se lo llevaron de allí no me asustarán dijo aquí no aprendo yo a ganarme la vida entonces entró un hombre que era más alto que todos los otros y tenía un aspecto horrible pero era viejo y tenía una larga barba a blanca ah malvado pronto sabrás lo que es miedo pues vas a morir no tan pronto contestó el joven yo te quiero matar dijo el hechicero poco a poco eso no se hace tan fácilmente yo soy tan fuerte como tú y mucho más todavía eso lo veremos dijo el anciano ven probaremos entonces le condujo a un corredor muy oscuro junto a una fragua tomó un hacha y dio en un yunque que metió de un golpe en la tierra eso lo hago yo mucho mejor dijo el joven y se dirigió a otro yunque el anciano se puso a su lado para verlo y su barba tocaba la vigornia entonces tomó el joven el hacha abrió el yunque de un golpe y clavó dentro la barba del anciano ya eres mío le dijo ahora morirás tú entonces tomó una barra de hierro y comenzó a pegar con ella al anciano hasta que comenzó a quejarse y le ofreció que si le dejaba libre le iba a dar grandes riquezas el joven soltó el hacha y dejó en libertad al viejo el anciano le condujo de nuevo al castillo y le enseñó tres cofres llenos de oro que había en una cueva una parte es de los pobres la otra del rey y la tercera tuya entonces dieron las doce y desapareció el espíritu quedando el joven en la oscuridad yo me las arreglaré dijo empezó a andar a tientas encontró el camino del cuarto durmió allí junto a la lumbre a la mañana siguiente volvió el rey y le dijo me imagino que ya sabrás lo que es el miedo no le contestó no lo sé aquí ha estado mi primo muerto y un hombre barbudo que me ha enseñado mucho dinero pero no ha podido enseñarme lo que es el miedo entonces le dijo el rey tú has desencantado el castillo por ello te casarás con mi hija todo eso está bien le contestó pero sin embargo aún no sé lo que es el miedo entonces sacaron todo el oro de allí y celebraron las bodas pero el joven rey aunque amaba mucho a su esposa y estaba muy contento no dejaba de decir quién me enseña lo que es el miedo quién me lo enseñará esto disgustó al fin a su esposa y dijo a sus doncellas voy a procurar enseñarle lo que es el miedo fue al arroyo que corría por el jardín y mandó traer un cubo entero lleno de peces por la noche cuando dormía el joven rey levantó su esposa la ropa y puso el cubo lleno de agua encima de él de manera que los peces empezaron a saltar y dejaban caer algunas gotas de agua entonces despertó diciendo ¡ah! ¿quién me asusta? ¿quién me asusta querida esposa? ahora ya sé lo que es el miedo la ropa